De sazón entre la diáspora venezolana en Colombia tras las elecciones del domingo en su país. En varias ciudades, simpatizantes opositores mostraron su rabia luego de que la autoridad electoral anunciara a Nicolás Maduro como ganador, en unos resultados puestos en duda por buena parte de la comunidad internacional. La rabia que sentimos la comunidad venezolana en el extranjero, aquí en Bogotá, es una cosa que no se escribe con palabras porque de verdad es un robo nuevamente a nuestra identidad. Tenemos que salir nosotros, todos los que están allá, a defender, porque no es justo. Esa cantidad de votos a mí Maduro no me la va a meter ni a nadie, a nadie. Colombia recibió a casi tres de los siete millones de venezolanos que en menos de una década han huido de la severa crisis económica que sufre el país. Solo unos 7.000 pudieron participar en los comicios, ante las trabas impuestas por la autoridad electoral para ejercer el voto desde el exterior. Teníamos la esperanza de volver, de poder pasar el resto de los años con los padres de uno, con la familia de uno. Teníamos la fe intacta. Ahora con estos resultados, ahora qué podemos esperar allá, seguir en la lucha, lejos de la familia. Queremos libertad. ¿Libertad para qué? Para regresar a nuestra Venezuela, para poder estar con nuestra familia. Y de verdad que me siento decepcionado y defraudado demasiado con estos votos, estos resultados que delante de los ojos del mundo, estos no eran los resultados. Las protestas de venezolanos contra el gobierno chavista se multiplicaron durante el día en varias ciudades de América, como Miami, México, Buenos Aires, Montevideo y Lima.